Y ahí está, el arbitro Jason Telles, decíamos, debutante. Y acá llegaba Tomayapo, graneros, que jugó un buen partido, que no estuvo cerca del gol, hizo goles, pero bueno, le anularon dos por posición adelantada. Acá, este zurdazo de Ortiz, que aproximaba también al gol, al dueño de casa, se va desviado el zurdazo. Pisano la figura del partido, pared con José Vargas, trató de colocarle al argentino, y ahí, Pedro Galindo para evitar la conquista del equipo Cochabambino de Villa Tuna. Remate de Alí, de fuera del área, que complicaba un poquito al arquero Paraguayo Escobar. Así terminaba la primera etapa, y en el segundo tiempo, mucho más agresivo el dueño de casa, Cañete le hizo bien al ataque, aquí justamente el argentino, remata, cruzado, cerca, cerca del gol de la apertura. Pero no se quedaba atrás Tomayapo, de tanto en tanto, este remate cruzado. Otra vez, granero, ¿no?, que inquietó bastante a la saga del equipo local. Y esta media vuelta de Gilbert Álvarez, remate cruzado, cerca, cerca del gol también, el atacante de Palma Flor. Otra chance para el dueño de casa, que despeje a medios, la pelota le va a llegar a Pisano. Acá, de luego, de tantos cabezazos, como venía, le pega el argentino. Y el travesaño que devuelve la pelota, cerca, cerca del gol, otra vez Palma Flor. Pero, otra vez reaccionaba Tomayapo, acá llega Graneros, remata, gol. Sin embargo, al árbitro le dice, ojo, que volvía de la posición adelantada. Y era cierto, ahí estaba. Graneros adelantado, que definía. Acá, pedía el VAR. Y acá, tras esta jugada, esta jugada de contragolpe. Gran acción de Graneros. Gambetea. Cucharea la pelota. Le pega bien abajo, por arriba del arquero. Pero, nuevamente el VAR se opone en su camino. Y así, terminó el partido, sin goles, 0 a 0. Un empate, con sabor a poco para ambos, aunque para el visitante siempre es algo más.